Te ganas de verte muy cerca y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar Que vuelvas, que vuelvas tan solo una vez Espero que vuelvas, mi cielo Yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas Si quieres mi vida, mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas Si quieres mi vida, mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas